Si no, si va, si va, es menester que sea rojo Si estás a la delima, la única salida es rojo Que sea rojo, que sea rojo, que sea rojo Y es menester que sea rojo Si no tiene salida, es menester que sea rojo Si no hace la delima, la única salida es rojo Que sea rojo, que sea rojo Cero 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 La psicosis masiva es periste a que sea rock Se pasa a la deriva, la única salida es rock Que sea rock, que sea rock Que sea rock, que sea rock Es menester, que sea rock Que sea rock, que sea rock Que sea rock, que sea rock Es menester, que sea rock Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.